¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bueno que está con nosotros porque el día de hoy tenemos el invitado que es muy especial y además nos podemos jactar que es un gran amigo de nosotros. Manolo Fernández Landero va a estar el día de hoy con nosotros, pero poquito a pasito. Bienvenidos a Bebesaurios. Buenas noches, qué gusto. Como siempre, un placer estar con ustedes el día de hoy y tener al invitado que tenemos. Buenas noches, Gilberto. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Todos bien, ¿verdad? Se les ve muy bien, se les ve fresco. Se ve que está haciendo fresco bien la noche allá. Amigos dinosaurios, bienvenidos. No se les olviden mandar estrellas. Compartan sus estrellas con nosotros, con los cuates. No crean que nos haga falta, pero las necesitamos. Entonces, es importante que ustedes colaboren con nosotros. Buenas noches, holandero, que todo esté muy bien. Buenas noches, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido. Vamos a dar inicio a nuestro programa. Hoy tenemos, como dice Vic, a un gran invitado. Nosotros, bueno, yo lo conocí en la rambla y no precisamente chupando, sino ahí. No seas mentiroso. Sí, estabas chupando cuando lo conociste. No, nos vemos allá cada tercer miércoles, cada último miércoles de mes, en un grupo que ellos tienen que se llama Añoranzas, que formó nuestro amigo La Coyota, ¿no? Elías Neira. Elías Neira, La Coyota, sí. Y entonces ahí lo conocí y bueno, hemos llevado una bonita relación desde que nos conocemos y espero que así siga. Y además también es mi paisano, desde por allá de Chignahuapan. Adelante, mi abuelita materna era de Chignahuapan y pues yo tengo mucho cariño por Chignahuapan, Puebla. Muchas vacaciones de niño, mucha familia muy querida vive por allá. Además es muy bonito, muy bonito, Chignahuapan, caray. Pueblo mágico, ese sí es pueblo mágico, no pueblo náutico como el de Iztapalapa. ¿Qué pasó? ¿Ya vamos a empezar? Cada vez que llueve se inunda Iztapalapa. No, 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 perdóname, pero acá Iztapalapa. Iztapalapa, Pueblo mágico, no. Ya después de periférico para allá, eso sí, ya lo puedo responder. Eso sí, por ahí sí pasó Dios. Ajá, exacto. Pues oye, son, son este, las representaciones y todo esto. Ahí me tocó estar, vivir en este lado porque ya más allá de periférico está un poquito, un poquito, no mucho, pero sí está de consideración, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, bien, Manolo, oye, y ahora, y ahora, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué, qué, qué nos, qué nos, nos vas a deleitar con una canción? Ah, porque, ah, otra cosa que quiero aclarar. En ocasiones anteriores habíamos dicho, alguno de nosotros, no me acuerdo quién, te ofrezco una disculpa a nombre de nosotros, pero habíamos dicho entre, ahí entre pláticas de que, este, ya no estaba funcionando los tres huastecos. ¿Quieres hacer favor de desmentirme? Ah, sí. Bueno, antes, antes que otra cosa, buenas noches a todos, gracias Angélica, Polo, Víctor, Maestro, todos, muchas, muchas gracias por la invitación, Dinosaurios. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes. Y bueno, sí, el nombre del trío Los Tres Huastecos sigue vigente. Nunca antes hubo otro trío con el nombre de Los Tres Huastecos, esto es importante aclararlo. Nosotros formamos el grupo cuando teníamos Germán Meneses, 10 años, Humberto Meneses y un servidor Manolo, 11 años, en 1979. Y nuestro primer nombre fue las guitarras infantiles. Cantábamos en Fonapaz. Bueno, Fonapaz nos contrataba para cantar en los parques, los domingos. Ya después tuvimos, ahí está, precisamente así empezamos. Ahí yo creo que yo tenía, si acaso, 13 años, 12, y Humberto también, Germán 11, o 10, 11 años. Después fuimos cambiando de nombre. Hicimos, grabamos un disco con el papá de Humberto y de Germán, que fue el creador de la antología del Huapango. Un espectáculo que se presentaba en todos los teatros del Seguro Social en la década de los 70. Y por eso nos conocimos, nos conocimos antes, incluso teníamos 4 o 5 años de edad cuando nos conocimos. Después, al grabar el disco con Don Humberto, fue el trío Acatl Yucan, Acatl Yucan del Náhuatl, que quiere decir lugar donde hay carrizos. Y después ya crecimos un poquito más, y la anécdota del nombre de los tres huastecos, esa fue nuestra primera entrevista que dimos en un periódico, en El Sol, en El Sol, en México. Ahí estamos. Yo tenía ahí 15 años. Entonces, fuimos despuesito, ya cerca de los, en los noventas, principio de los noventas, fuimos a la pulquería, a las Glorias de Baco, a visitar a Don Augusto Molina, para pedirle oportunidad de hacer una temporada en la pulquería, precisamente. Y nos empezó a escuchar cantar, y le pidió a su maestro de ceremonias, también maestro de ceremonias del patio, gran locutor y gran amigo, posteriormente, Toño Sens, le pidió que fueras a la oficina de Don Augusto y que nos escuchara, y le dijo Don Augusto a Toño Sens, bueno, pues les vamos a dar una temporada aquí a los muchachos, nada más que cómo se llaman, y pues nos agarró en curva, no teníamos, bueno, éramos las guitarras. El nombre, acá el yuca, no es un nombre comercial, y ya nos había escuchado dos o tres canciones ahí, en la plática, Toño Sens, y Toño Sens fue quien dijo, los voy a presentar como los tres huastecos. A partir de ahí, tomamos el nombre, Humberto, que es abogado, empezó a ver la cuestión de los derechos, y es cuando nos enteramos que antes ningún trío se llamó Los Tres Huastecos. Fue muy conveniente el nombre por la película de Pedro Infante. De todas maneras, poco de tiempo después hubo la oportunidad, en un homenaje a Don Ismael Rodríguez, fuimos a verlo en el Teatro María Teresa Montoya, y le comentamos, tenemos un trío, ya lo registramos, pero quedaremos, para que no haya ningún problema, pedir autorización para que lleve el nombre. Nos dijo, ningún problema, pues no es trío, es película la mía, así es que no se contrapone nada, y adelante. Y desde 1992, 93, tenemos el nombre de Los Tres Huastecos, Tres con letra. Y ahora en las redes sociales, Los Tres Huastecos Trio, así nos encuentran en todas las redes sociales. Esa es la fotografía que estamos viendo desde la portada de nuestro primer disco, ya con el nombre de Los Tres Huastecos, en ediciones Pentagrama, en el 92, 93, por ahí. Perfecto. Oye, ¿y nunca se presentaron en la tele? Sí, cómo no. A ver. Sí, sí, estuvimos varias veces en el programa este de TV Azteca, que se llamaba Hola México. Hemos estado por lo menos tres, cuatro veces con Cristina Pacheco, en un programa que producía Pinky Morris para Televisa, pero que lo grababan allá en la televisión educativa por allá, por el Estadio Azteca. Se llamaba Nuestra Casa, también hemos estado en bastantes programas, en televisión mexiquense, en Televisa, en TV Azteca, en Canal 11, pues prácticamente en todos los canales. Yo veo mucho lo de la mexiquense. Ah, bueno. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la veo? Porque son los únicos que no han perdido esa identidad. Todavía presentan la canción mexicana, algunos bailables, muchachos nuevos que están haciendo sus pininos en la música ranchera y todo eso. Y me gusta verlos. Bueno, cuando menos voy a divertir un rato. Pues en ese programa que se llama Los Colores de mi Tierra, hemos estado como cuatro o cinco veces, el conductor es nuestro gran amigo, el pelao José Antonio Hernández. Y de hecho acabamos de estar hace dos meses en el programa precisamente. Sí los vi yo. Sí, ah, bueno, pues. Y además en televisión mexiquense, como coincidencia, yo soy productor, le produzco su programa a Gustavo Rentería, un programa que se llama Libertas y que se transmite los sábados a las 10 de la noche, con repetición los lunes a las 11. Y yo soy su productor desde que estaba en Radio Fórmula, Gustavo, desde el año 2000. Arrancamos Telefórmula nosotros. Bueno, esa foto es en Canadá con los tres huastecos ahora que estuvimos allá en las fiestas mexicanas de Toronto. Nos llevó el consulado de México en Toronto y andábamos de aquí para allá en el metro allá en Toronto. Ah, muy bien. Entonces, desde hace 15 años estoy en Televisión Mexiquense con Gustavo Rentería. Ah, está padre, está padre. Y esos jorongos están padrísimos, eh. Esos jorongos, si no me equivoco, los compramos allá en Chiconcuac. Están padrísimos, que el colorido que da. Sí, sí, sí. Y es difícil encontrar siempre tres iguales, eh. Si no se manda a hacer, es difícil, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Oye, Manolo, ¿y ustedes tocan huapangos? Bueno, el concepto del trío, los tres huastecos, es un trío mexicano, como en su momento lo fueron el trío Calaveras, el trío Tariacuri, el trío Tamaulipeco de los hermanos Samperio, que antes de que el bolero fuera el gran boom de los finales de los cuarentas, la música mexicana y los tríos mexicanos son los que marcaban la pauta. Entonces, nosotros tenemos más ese estilo mexicano. Con él cantamos boleros, cantamos música ranchera, cantamos huapango, y además, con los instrumentos autóctonos del son huasteco, tocamos el son huasteco. Los instrumentos son el violín, la jarana de cinco cuerdas y la quinta o huapanguera de ocho. Con esos instrumentos interpretamos el son huasteco. Y con guitarras, requinto, ahora ya electroacústicas, y hasta nos acompaña desde hace más de 20 años, nos acompañaba un bajista, un bajoeléctrico, el maestro Jorge Luis Reynoso, quien acaba de fallecer hace cuatro meses, pero nuestro director musical, que es el maestro Javier Macías, que también tiene una gran historia que por ahí podría platicar con ustedes, él nos hace favor ahora de acompañarnos en el bajo, aunque él es director de orquesta. Él ganó, por ejemplo, el Festival Oti con José Roberto en 1981, con la canción Solo te amo a ti. Los arreglos y dirección eran de Javier Macías. Yo conocí a Javier Macías en 1986, porque de 1986 a 1990, siendo yo un jovencito también, yo fui joven, tenía yo en el 86, y fui coro de Tatiana, cantaba yo con ella. Yo estaba estudiando canto con el maestro Mario Gensoyén, maestro peruano, maestro de Manuel, de Pandora, de Tatiana, de Mijares. Yo estaba estudiando con él para entrar a valores juveniles, de hecho entré a valores juveniles, pero él no quería que yo siguiera en valores, porque él sabía ya quién iba a ganar y estaba arreglado. Entonces la mamá de Tatiana le hablaba cada dos o tres días al maestro Mario Gensoyén para pedirle a un joven que cantara con ella una canción que iba a tener mucha promoción a nivel incluso mundial, una canción que hablaba a propósito de la paternidad responsable, y la grabó Tatiana a dueto con el exmenudo Johnny Lozada. La canción se llama Cuando estemos juntos. Entonces necesitaba una persona que en su show en vivo la cantara con Tatiana, y después de algún tiempo decidió Mario Gensoyén que yo era quien iba a ir a estar ahí cantando esa canción con Tatiana, y cuatro años me la pasé viajando por toda la República, Estados Unidos, Centro de Sudamérica, y también estuvimos por ejemplo con Verónica Castro en Mala Noche, no, estuvimos viajando y para mí fue una gran escuela, porque pues conviví con músicos de primer nivel y pisar todos los escenarios a los que se presentaba Tatiana, todavía no como cantante para niños, sino cantaba para jóvenes. Entonces fue una gran escuela, una gran experiencia para mí, y ahí conocí a Javier Macías, él era el guitarrista del grupo de Tatiana, y quien además escribía los arreglos para el show en vivo. Ah, qué bueno, qué bien. Oye, mientras... Sí, adelante allí. ¿Usted toca algún otro instrumento aparte de la guitarra? Bueno, pues, y no soy así un gran guitarrista, mis compañeros Humberto y Germán, ellos tocan más que yo. Yo toco un poco la guitarra, toco la jarana huasteca en el espectáculo de los tres huastecos, y toco las percusiones. Entonces, me he dado a la tarea para ampliar un poquito el sonido del trío, de ir incluyendo también algunas percusiones. Ok. Muy bien. Y en lo que te preparas para cantar, queremos hacer otra mención. ¿Sí? Si me permiten tantito, por favor, compañeros. Mi querido Polanski, ¿Nos quieres hablar sobre este personaje tan famoso? Sí, pues mira, nació en Corea. No, no es cierto. Él hubiera querido nacer en Corea. Es karateka, tiene 81 años, y hoy, exactamente, hoy cumple 81 años. Nuestro amigo ingeniero, Carlos Ramírez Soto. Muchas felicidades, ingeniero. Un abrazo. De parte de los dinosaurios, ya sabe que se le estima, se le quiere, y a ver cuándo está con nosotros. Próximamente. También otro compañero que acaba de pasar la buena noticia ahorita. De Raúl Vitorica, que lo acaban de operar hace unas horas, y parece que ya salió del quirófano. Y bueno, pues les deseamos una pronta recuperación. Raúl, recupérate pronto, porque te necesitamos acá. Recupérate pronto, Raúl. Para que nos platiques tus experiencias con las enfermeras del quirófano. Bueno, tenemos que llegar a las notas tristes también, porque no podemos estar nada más, como diría mi abuelita, en el lingue-lilingue, y vemos que otro excompañero de la televisión acaba de fallecer. Sí, dice, de la gran familia Televisa, Alfredo de Soush Calzada, Jorge Berri condujo Primero Noticias, conocedor del mundo deportivo y con amplia capacidad. Sí, fue un decano también, dinosaurio de hace muchísimo tiempo, yo lo conocí allá, allá por este, pues casi, casi se acaba de casar con Lolita, por allá lo conocí. Bueno, amigo, que descanse en paz. Así sea. Descanse en paz y mucha luz en su camino. Así sea. Muy bien, ahora sí, llegó la hora esperada por todos, por todos nosotros, los cinco que estamos aquí, no, no es cierto, los cuatro que estamos aquí a la expectativa, y todos nuestros amigos. A ver, permíteme antes, antes de que arranques, mi querido Manolo, déjame ver quién nos ha escrito. Campos Omar, dice, buenas noches, dino, saludos del ingeniero Mario Campos Sánchez, abrazos, saludos a tu papá, este, Omar. Saludos. Saludos, amigo, y un abrazo a tu señor padre. Y ya, déjalo que se presente. Antinio, Antinio Flores, saludo desde la hermana República de Iztapalapa, a los dinosaurios en la televisión, suerte. Gracias. Saludos. Yolanda Parra, desde Pomona, California, hola, buenas noches, saludos, y aquí con un poco de calor, 32 grados, y está haciendo calor, señora. Buenas noches, señora Yolanda, saludos. Y, y este, y Gilberto Campos, el TORIS, dice, buenas noches, amigos dinosaurios, saludos a todos, ya llegó el que, el que llega tarde. Ya nos dijo, ya nos extraña. Y Gilberto Campos, dice, queremos pastel, pastel, felicidades, ingeniero Carlos Ramírez, sí, toda una, toda una vida ahí en, en televisión, junto con él, junto con él, ¿no? Sí, 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 pasamos buenas experiencias. Me preguntaba, este, un poquito, este, Manolo, por lo de, lo de los huapangos, porque, yo, últimamente me he enamorado de los huapangos, en, 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 en Coetzalán, Puebla, hacen en el kiosco, hacen un, este, hacen un, una versada, que empieza como a las 8 de la noche, y viene terminado a veces a las 6 de la mañana, más que nada pasa a la policía, y a esas horas, ya, 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 no dejan dormir a los, a los que vienen a visitar Coetzalán, ¿no? Siempre hay muchos extranjeros en Coetzalán, hay españoles, este, franceses, rusos, va mucho, mucho, porque Coetzalán es muy bonito, el que lo conoce, sabe que estoy hablando de un pueblo, ese sí es mágico, ¿no? Está padrísimo, y entonces ahí hacen las versadas, y, y es gente, eh, pues nada más lo único que cambia, cambiaría aquí es que usan la jarana, y, y, y cantan así con un falsete, pues muy, 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 muy particular, ¿no? Y también, esto lo hacen en las huastecas, en toda la huasteca, en Tamaulipas, en Veracruz, digo, en Coetzalán, en muchas partes, se juntan y hacen hasta un concurso, de, de a ver quién, 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 este, pues quién hace los mejores versos, en, en, en vivo, y se van contestando, ¿no? Y se convirtió en, en, en cultura, inclusive van, van algunos, viajan a, a Bélgica, y ellos, a ellos también les gusta ese tipo de versadas, ellos contestan, pues en su idioma, y nosotros en el nuestro, entonces es muy, muy, muy padre, por eso te, por eso te decía yo que, 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 que si, que si tocaban huapangos, adelante mi querido Manolo. Mira, pues precisamente, esta es una jarana huasteca. Sí, 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 es la que se toca, no, 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 no venía, no había preparado, no había preparado, la que se toca así rapidito, ¿no? que bonito, bravo, que bonito, bravo, la jarana es lo agudo del acompañamiento, la, la quinta huapanguera, aunque es, aunque no se, pues puntea como un bajo, también se toca, pero su sonido es muy bajo, y muy profundo, porque es una guitarra grande, así es que, es la, la contra de la jarana que es aguda, y el violín que es el que lleva la, la melodía. La melodía. ¿Cuántas cuerdas tiene la jarana? Tiene cinco cuerdas. Ok. ¿Y la guitarra seis? La guitarra tiene seis, así es. Y la otra, y la otra, no, ¿cómo se llama? El otro, se llama, tiene dos. La quinta huapanguera de ocho, tiene ocho cuerdas, pero algunas son dobles. Dobles. Y la, y es, y es una guitarra grande, así es que, da unos, unos sonidos de bajo, muy, muy, muy profundos. Sí, 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 pues adelante mi querido Manolo, échate una, ¿no?, para que nos, nos, nos deleites aquí con alguna. Claro, claro, claro que sí, vamos a tocar, ¿qué vamos a, quieren un, un son huasteco que son del dominio público? Sí, sí, claro, 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 soy soldado de Levita, de las fuerzas de San Siro, de las fuerzas de San Siro, soy soldado de Levita, y me borran de las filas, porque ya no acierto al tiro, me está fallando la vista, no más las muchachas miro. me agarraron prisionero, me agarraron prisionero, que me iban a juzilar, que me iban a juzilar, me agarraron prisionero, me quitaron el sombrero, me empezaron a pelar, y me dijo el peluquero, tú vas a ser general. que padre. Muy bien. La explicación del falsete en el son huasteco, a diferencia del huapango comercial, como lo hizo excelentemente, el ejemplo más grande es don Miguel Aceves Mejía. Miguel Aceves Mejía. La diferencia es que el falsete clásico del son huasteco no dura más de un tiempo. Y comercialmente, lo que hizo perfectamente para lucir y para crear un estilo don Miguel Aceves Mejía es que se quedaron bien. Sí. Pero lo original es que en el son huasteco no dura más de un tiempo. Y por eso sí es el rey del falsete. El rey del falsete. Dicen que, por ejemplo, antes de que fuera famoso don Miguel Aceves Mejía, de los hermanos este... Guizar. No, de Cielo Rojo este, de los hermanos. Saisar. Ah, Saisar, sí. Dicen que uno de los dos hermanos también tenía un falsete extraordinario. David Saisar. David, exacto. David Saisar. Y por ahí algunas otras personas. Quien trajo a la ciudad el son huasteco y el huapango comercial posteriormente, lo trajo como son huasteco y ya estando aquí famoso lo volvió huapango comercial fue Nicandro Castillo. Nicandro Castillo, quien está, por cierto, próximo a cumplir 33 años de muerto. Él falleció en 1990 el 30 de julio. Él fue el máximo exponente de la música de huapango. Él trajo los zones huastecos, los trajo a la ciudad junto con el viejo Elpidio, un violinista reconocido y muy famoso también y con el hermano de Nicandro, Roque Castillo. Roque Castillo llegó a ser incluso el director musical, el director del mariachi de Miguel Aceves Mejía, precisamente porque los llevaba con la huapanguera, llevaba el ritmo del huapango al mariachi, porque es muy distinto como toca un mariachi el huapango a como lo toca un huapanguero. En México, después de que se hicieron famosos como los plateados de Nicandro o los chinacos, primero los chinacos y luego los plateados de Nicandro. Por cierto, en los chinacos el director era un compañero que trabajó con ustedes y que hizo películas, todo, don Pedro Galindo, también compositor. él invitó a Nicandro Castillo, a Roque Castillo, al viejo El Pidio y ya que se hicieron famosos empezó también Nicandro a componer ya canciones a ritmo de huapango pero ya comerciales. El son huasteco no lleva ni un principio ni un fin, los versos son improvisados como comentabas. normalmente no están registrados los zones huastecos, son del dominio público y el huapango comercial como tal ya es una canción con un principio, con un intervalo intermedio, con un estribillo, con un final, con una historia toda de una sola historia en toda la canción. Esa es la diferencia del son huasteco a cualquier otra canción comercial y en este caso en particular un huapango comercial como lo es Serenata Huasteca, como lo es Cielo Rojo, como lo es muchos huapangos ya muy conocidos de Nicandro Castillo, Las Tres Huastecas, El Hidalguense, así es. Ok, ilústrame en ese sentido, a partir más o menos de qué época o por qué se hizo el puente musical. No, bueno, eso ya depende de cada de cada compositor, de cada autor, pero es como es como llevar un como es como una base que ya se tiene y el puente musical pues es para darle una presencia armónica, melódica y ya después sigue la canción. Ese es el puente. Ahora, no sé si te refieres al puente que es musical, no se canta o te refieres al estribillo que es el que se repite dos o tres veces. No, ahora sí que el puente musical es, yo me estoy refiriendo a cuando se hace una pausa entre la voz cantante y de nueva música. Exacto, exacto. Sí, mira, Manolo, te voy a poner tantitito de esta versada que te digo que la hacen cada ocho días. Este es en Tamaulipas. Es una cosa increíble, ¿no? Si me pregunten a mí, Samuel García, perdón, que yo pino de ir con el PRIAN. Donde más donde más se acostumbra a eso tiene el nombre de Topada, es en la zona de los altos de entre Guanajuato y la zona de la Sierra Gorda de Querétaro y se llama Topada. Cuando, cuando, escuchen, cuando baja, cuando el violín entra la versada. Subi de Kakaró. Subi de Kakaró. de eso tiene contestación normalmente lo hace pues una mujer le contesta al hombre el hombre le contesta pues exactamente lo que hacía en la película de los tres huastecos que cantaba Pedro Diumante es en la película de dos tipos de cuidado es lo que les comentaba así se maneja el son huasteco y las fiestas en la huasteca normalmente canta alguien un verso y el otro le contesta y en la zona de la Sierra Gorda de Querétaro y en la zona del Xichú de Guanajuato lleva el nombre de topadas y es muy famoso y muy común hay dos grupos las topadas hay dos tríos y empieza un trío y un verso y paran y le contesta el otro y se pueden estar ocho o diez horas así contestándose un verso y otro verso y esa es parte de la fiesta la topada en esa zona pero pues son improvisaciones es muy común sobre todo en la zona de la huasteca y la música que los tres huastecos interpretamos la canción más común para improvisar y para para la cuestión de la fiesta es el querrec el querrec famosísimo pero con cualquier son huasteco se puede improvisar este es el cielito lindo pero versado exacto con cualquier con cualquier son y es que el cielito lindo que nosotros conocemos de ay ese ya es ya es una variación muy moderna de lo que originalmente fue el son huasteco del cielito lindo que es muy distinto pues nos estamos ilustrando muy bien pero pues ahora sí ya cántanos una de los de los tres huastecos pero mientras te voy a poner unos comentarios que acaban de claro dice Liliana Pérez saludos a todos en especial al primo Manolo desde Chignahuapan ay Liliana por allá va a estar un gran artista en el Chiconahui y una vez decimos ¿quién es? ¿quién es? este Carlos Macías va a estar mañana en 8 el 21 allá en el Chiconahui ahí hablen para hacer su reservación ahí los esperamos en el Chiconahui para echarnos algunos este ¿qué será? pues ya hay de todo ya hay de todo un verde con verde les parece un verde con verde si has tomado el verde oye este un 14 tortillas 14 tortillas ¿no más? es un licor que hacen de 14 semillas hierbas hierbas marta islas que grato momento me compartieron saludos a Manuel Fernández Landero luna y a su hermosa familia un que reque dice gracias 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 Arturo González Camarena saludos a Manuel Landero y a todo con cariño con mucho gusto Arturo el ingeniero González Camarena un abrazo ingeniero te mando un abrazo saludos ingeniero y saludos a Liliana saludos a la prima José Luis Delgadillo ya llegó ya llegó el que andaba ya llegó el jefe José Luis Delgadillo buenas noches cuaternarios bebés aureas e invitado buenas noches amigo ya llegó y tengo una queja a ver a ver pues dinos a ver dice Arturo González Camarena excelente programa Manuel Fernández Landero claro que sí Arturito ya contestó Liliana ahí estaremos bueno ahí vamos a estar con un 14 de tortillas ya me dijo Manolo Rogelio Telles saludos saludos Rogelio Gilberto Campos que en paz descanse Jorge Berri amigo y compañero en transmisiones de eventos deportivos en control remoto béisbol fútbol etcétera luz en su camino luz en su camino muchas gracias sí ahora sí vámonos vámonos de lleno a la parte musical vámonos recio decía mi papá vámonos lo vas a interpretar es de tu autoría este Manolo voy a voy a interpretar para para ver si es posible cantar un poquito más de canciones voy a cantar fragmentos les parece es un fragmento de esta canción se llama Los Tres Huastecos la compuso Germán Meneses que es mi compañero de Los Tres Huastecos mi hermano y es quien hace la primera voz en el trío esta canción es la presentación que normalmente hacemos cuando llegamos a algún evento es la primera canción que cantamos y les voy a cantar un fragmentito señores con gran respeto les venimos a cantar unos alegres guapangos de nuestra tierra natal el gustito y el que requer con fervor les cantaremos somos amigos de todos pues somos los Tres Huastecos Huastecos ay la rala ay la rala somos amigos de todos pues somos los Tres Huastecos nacimos en la Huasteca bajo un cielo que es azul nosotros somos de Hidalgo y yo soy de Veracruz en nuestra linda Huasteca nos regusta la cantada y nos vamos del Guateque hasta que es de madrugada ay la rala ay la rala vinimos de la Huasteca y vinimos a cantar la canción con la que comenzamos los shows siempre desde hace prácticamente 30 años guapo y esa canción me la voy a aprender porque está bien bonita yo me sé puros pedacitos de canciones y luego me dicen ¿por qué no te aprendes una completa? y le digo no, ¿para qué? hay muchas no, me canto pedacitos la que aguanto lo que aguanto nada más no, está padre está padre pues adelante Manolito ahora sí a ver vamos lánzate con el popurrí el popurrí no, como les decía que voy a ir cantando en lugar de canciones completas a propósito de cuando estuve en Valores Juveniles y de ahí vino vino mi participación cuatro años con Tatiana todo esto viene porque con un primo hermano mío yo soy de Veracruz aunque la mitad de mi sangre es de Chignahuapan pero yo soy de Veracruz está cerquita la familia de mi papá toda es de allá del puerto y un primo hermano que vive ahí en Veracruz le mando muchos saludos a Miguel Ángel Muro Miguel Ángel Muro Fernández Landero nos dedicamos a componer canciones en esas épocas y de esas canciones fue de las que decidimos entrar a Valores Juveniles la música de mi primo Miguel Ángel Muro y la letra mía y la primera canción que compusimos se llama y serán fuimos a una reunión a Veracruz con unos tíos primos y conocimos unas jovencitas yo tenía 17 años mi primo también era muy joven digo él tenía más de 20 pero también muy joven y nos enamoramos de estas niñas y regresando a México nos nos pusimos a componer y esta fue la primera canción se llama y serán estando tristes y solos dos amigos dos hermanos forman castillos con sueños que entre los dos formaron estando tristes y solos recordando un bello puerto donde las olas formaron bellas canciones y versos buscan la mejor manera de llegar hasta sus corazones se sienten solos y les da por llorar y por hacer canciones buscan la mejor la mejor manera de llegar hasta sus corazones saben que algún día les responderán y felices y felices serán y felices serán Y será Bravo. ¿Volvieron a ver a estas chicas? Sí, cómo no, ya. De hecho, mi otro primo, el hermano de Miguel Ángel, se casó con una de las hermanas, con otra de las hermanas. Así es que sí, sí hay mucha comunicación, pero ya. Se acabó el amor porque nunca lo llegó a hacer, pero gracias a ese sentimiento fue que nos dedicamos a componer mi primo y yo. Tenemos registradas como 16 canciones. Esta es una historia de eso, ¿verdad? La que cantaste ahorita es una historia de eso. Esta fue... Una historia verdadera. Exacto, lo que vivimos y lo que sentíamos en el momento regresando de Veracruz, de aquel viaje, debe haber sido en 1984, 85, cuando mucho. Como decía mi amigo El Peligroso, puede ser que más, pero menos. Me hace mucho gusto. No, qué bonito. No, 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 qué buen programa, de verdad, me da mucho gusto que hayas accedido a estar con nosotros. Ahí están los tres huastecos actuales y atrás nuestro bajista, que un reconocimiento y un recuerdo, maestro Jorge Luis Reynoso, que nos acompañó más de 20 años en el bajo, él zacatecano y un gran músico, él era subdirector de la banda delegacional de Don Kai Pérez, ¿se acuerdan de Kai Pérez? Claro, sí, desde luego. Bueno, Tito era el subdirector de la banda, además trabajó muchos años con los hijos de Kai Pérez, que son los gemelos JJ, ¿se acuerdan también? Ajá, sí, sí, y nos hizo el favor de estar mucho tiempo con nosotros, nos conocían perfectamente bien, no es fácil llevar un bajo eléctrico acompañando Guapango o acompañando a un trío como el nuestro mexicano, no es fácil, sin embargo, él lo logró, y muy bien. ¿Y qué logra, qué se logra con el bajo? Bueno, pues, para empezar, otro sonido, ¿no? El bajo siempre tiene unas frecuencias muy distintas a los otros instrumentos, aunque nuestras guitarras son electroacústicas y se conectan, pero son acústicas, y un bajo no, un bajo es totalmente eléctrico, por lo tanto, da unas frecuencias muy, no sé cómo explicar, pero se siente, ¿no? Así como... Y además, en nuestro caso, pues, nos iba llevando muy bien el tiempo para que con la emoción en el show en vivo no fuéramos corriendo o de repente nos desfasáramos, el bajo nos iba llevando el tiempo también, nos va llevando. Entonces, es muy importante el bajo. ¿Te gusta la música esta, Mamacín? Por supuesto, escucho porque aprendo, yo les digo, cuando me quedo callado es porque estoy aprendiendo, no, finalmente, o sea, es algo que no domino, ni mucho menos, pero yo de los huapangos me acuerdo mucho de mi abuela, porque no había reunión en casa de mi abuela paterna, eran 16 hermanos, o sea, todos mis tíos, que no se cantaran huapangos. Y soy soldado de Levita, era una de sus canciones y soy rielera y toda esa música era de cajón, que cada reunión, mi abuela acababa y terminábamos las fiestas cantando con ella esas canciones. Entonces, para mí es importante el huapango, siempre me gustó, siempre me ha gustado, pero también creo que se usa en la parte fúnebre, ¿no? Creo que también te acompaña el muerto con el huapango, ¿no, Manolo? Sí, sí, sí. Hay un son huasteco a propósito de la despedida en general. Puede ser para despedir a una persona, puede ser para terminar un evento o puede ser para decirle adiós a un amigo. Se llama el llorar. Es un son huasteco muy bonito y sí se utiliza mucho para los finales y para las despedidas. Así se llama, el llorar. Muy bonito. Nos lo puede interpretar, yo sí lo he escuchado. Sí, bueno, lo que pasa es que no tengo lo... para que... un son huasteco así como ese, para que... para que luzca. Necesita el violín, necesita... Y es la base, el violín, finalmente. Y la contestación de una voz, de otra. Pero, pues, es algo más o menos así. Marcos Jorge ¡Ay, lara, lara! ¡Ay, lara, lara! El llorar de una mujer El corazón me ha partido mi vida Ay, la, la, la Ay, la, la, la El llorar de una mujer El corazón me ha partido mi vida Muchas gracias Es padrísimo este guapán, es maravilloso Sí, 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 pero ese Además, si nos ponemos así muy ortodoxos Ese se debe de tocar solo al final Ah, qué tal Así es, como debe ser Y el violín es el que le da todo el sabor, ¿no? Por supuesto, el violín El violín guasteco en particular Tiene un sonido Muy, muy, muy característico En cuanto a Sensibilidad En cuanto a No tanto llegar a tristeza Pero sí, sí muy, muy cercano A comparación de cómo se toca el violín En, en, en otra En, en otros ritmos, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero sí, sí, este Y con el acompañamiento también De la, de la guapanguera Pues le da, le da Toda la El, el, el sentido Ay, no, es que, es que De veras, a veces te digo Se nos pierden las raíces Y yo fui a una cosa Que se, que, que se hizo En San Luis Potosí Que, que dura toda la noche Eh, un concurso de, de guapangos Nada más que los instrumentos Son diferentes Es una, es una guitarrita Muy chiquita Que tocan Y también el violín Es muy pequeño Bueno, hay algunos Como, es como corto Y están, 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 están En varios templetes Los, los guapangueros Y, y van, y van cantando Una, una Los, los, los van, los van premiando, ¿no? Pero dura toda la noche Toda la noche, ¿no? Haz de cuenta Como cuando hacían el baile Ese, el maratón del baile Así es esto Nada más que este es el maratón Del, del guapango, ¿no? Del guapango El, el, el más famoso festival De, de guapango Era el que se hacía En la sierra de Querétaro En San Joaquín, Querétaro Empezó siendo un festival Concurso de baile de guapango Pero después Empezaron a ir tantos grupos Y tantos tríos Con, con muchas propuestas Que ya se volvió un festival No solo de baile Sino también de música Y, y en su momento Seis meses antes Por, por ejemplo Ya no había Alojamiento Porque ya estaba lleno El, del El lugar Además de que es un poblado pequeño Pero se volvió Muy famoso el festival de En Querétaro Joaquín En Querétaro Sí Ahí en ese festival Que, que, que fui Probé por primera vez El Sacahuel Ah, claro Claro Es un, es un tamalón Enorme, ¿no? Y además Con, con varias características Por ejemplo Sí, es un tamal grande Que lleva El, el original Lleva Las tres carnes Lleva carne de De pollo De cuerco Y de res Por ejemplo Y el maíz Es martajado No, no es este No, no, no está Totalmente molido Y además Lo envuelven Y se prepara En el mismo hoyo De la barbacoa Y dura igual Ocho horas Para coserse Yo escuché Una versión De que En tiempos prehispánicos Bueno, más bien Cuando Sí, en tiempos prehispánicos El Sacahuel Lo habían hecho Con carne humana Que las mujeres De la De la Huasteca Estaban hartas De un cacique Que había Pero era un cacique Tenochca Entonces Este Llegaron un momento En que las mujeres Se armaron de valor Lo matan Lo destazan Y lo Y se lo comen Como carne De este Como carne de puerco En el Sacahuel De ahí se supone Que esa es la leyenda De la historia Del Sacahuel El Sacahuel Perdón por haber Metido en mi Breviario cultural Pero Se me hace Que eso Te lo platicó Mel Gibson Gerardo Hernández Gerardo Hernández Saludos Dinosaurios Angélica Víctor Poro Gilberto Invitado Manuel Hernández Muy bonita Música Tradicional También Hoy es el día Del rock and roll Y bueno Jorge Berri Que en paz Descanse De joven Fue Cantante Del rock Un abrazo Un abrazo Grillito Buenas noches Señor Gerardo Esau Pérez Rojas Saludos Mi tío Manolo Soy Esau 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 Ay saludos A ver que día Nos vemos por allá Por el kiosco Saludos Esau Rogelio Telles No escribió nada Nada más saludos Eso quiere decir Que estás con la boca Abierta Mi querido Este Bueno Roger Dice Dice Primero Antes de que De que De mi queja Es muy fuerte Abrazos para él Y su bella familia Ah bueno A ver De una vez Échate la queja Enrique Venga Venga De una vez Yasuri TV Saludos Desde Bogotá Saludos Saludos Desde Bogotá Saludos Saludos Estos son de nuestros Los seguidores Que nos están llegando Ahorita Hoy me llegaron 187 Seguidores Ay dije No manches No puede ser Tanta suerte Sobre todo Las personas Que nos están escribiendo De De varias partes Del mundo Y este Y les agradecemos De veras De todo corazón El que nos estén siguiendo Y que Estamos impactados También De De la cantidad De lugares A los que estamos llegando Y por favor Comuníquese con nosotros Para que tengan Una participación Aquí en Dinosaurios En la tele Y podamos intercambiar Cositas De 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 comentarios Tanto de sus países Como de acá Muy bien Sí Ahora sí Gilberto Te noto muy calladito Eh No, no Para nada No Tu 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 Me llegan Me llegan Grandes recuerdos Con esa música A mí Y este Volvió emotivo El programa Para mí No Me metió En la melancolía Pero sobre todo Este La forma En que lo platica Manolo Se ve que Han dado en la legua Toda la vida No Y demuestra Su Su manera De sonreír Y de vivir O sea Esto ya sigue Disfrutando Como si tuviera Los 14 años No Y eso Eso habla También de él Que a mí me tiene sorprendido ¿No? Que es un amante De su profesión Y de lo que hace ¿No? Esto es encantador En toda la gente Que tiene una profesión Un oficio Que lo desarrolle Y lo lleve Con ese gusto Y ese placer ¿No? Que yo lo transformo Con lo de nosotros ¿No? Haciendo lo nuestro Pero si Eso es lo que me tiene Realmente a mí En estos momentos Pues un poco callado ¿No? Pero no Al contrario Estoy disfrutando mucho El programa Y por supuesto Manolo Yo lo acabo de conocer Hace poquito Y no tenía nada que ver Con No me imaginaba Que fuera este Manolo Yo conocía a otro ¿No? Estoy descubriendo A otro Manolo ¿No? Que lo tiene muy oculto En la Rambla En la Rambla Y que es otro personaje Oye Quién sabe qué Pero ya Interpretando la música Híjole Se le sale el corazón ¿No? O sea Es de mi punto de vista Lo hace con tanto gusto ¿No? Que Es encantador O sea Realmente ¿Por qué interrumpirlo? No Pues hay que escucharlo Y lo hace muy bien Esa es la verdad ¿No? Además Pues continúa Mi querido Manolo Invéntanos O cuéntanos otra cosa De tenas ahí O invéntanos un Un carreque ¿No? Para los dinosaurios Y los viejos dinosaurios Que son de no sé qué Algo así ¿No? Una cosa Que podamos Vamos Que quede Como para el programa ¿No? Pero eso Eso lo vamos a hacer Cuando estemos Los tres huastecos Les vamos a Dedicar un carreque Completito Es lo que Tiene que ser Tiene que ser Con tiempo Eso estaba pensando Manolo Que a ver Qué día A ver Si Ahora que nos hicimos Muy amigos De la señora De la presidenta De allá De la casa Coahuila A ver si nos presta Ahí su Su templete Para Pues para grabar Algunos números De los tres huastecos Para ser Los tres No, claro Mira Así como dice Masín Dice No, es que estoy sintiendo Me vienen recuerdos Así toda la gente Que nos está viendo ahorita Siente esos recuerdos Porque precisamente Esa es la identidad Que hemos perdido Manolo Tú Estuviste en la radio Que estás en la radio Estoy Estoy Si Conocí Conoces el programa Este que hacía Ay Este señor Martínez Serrano Héctor Martínez Era un programa Con el más alto rating En la mañana Casi le llegaba Chabelo Así es Así es Y era radio Después Creo que lo agarró Este Creo que Radio Fórmula No sé quién Que lo televisaban ya Si Primero estuvo Bueno Él estuvo En la W En la W De ahí fue Donde empezó A irse para arriba Se dio cuenta Radio Centro De Éxito Y se lo llevó Y después Radio Fórmula Se lo llevó Y también Inició parte De lo De lo que Fue Tele Fórmula Pero Pero no 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 estuvo Completamente en Tele Fórmula Pero en Radio Fórmula Fue un éxito Grandísimo Y de ahí Otra vez regresó A Radio Centro Su última etapa Hasta morir Fue en Radio Centro También A propósito De De lo que De lo que Platicabas Mi hermano De Del gusto ¿No? Y de las actividades Y de la diferencia De De un Manolo A otro Pues lo que Pasa Es que Yo desde Los 15 Años Entré A trabajar A Radio Fórmula Como operador De consola En una estación Que se llamaba Radio Cañón Marcos Olivares Con Como Ahí En ese momento En el 82 Estaba el programa Batas, Pijamas y Pantuflas Con Sergio Rol Y Bolívar Era famosísimo Era Preciente Era 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 En Rating Ahí se iba Con Con Gutiérrez Vivo En esa época Eran los dos programas Más escuchados De la radio En la mañana Y entonces Con mucho gusto Y con mucho cariño Se volvió también Mi pasión La radio Llevo 40 años En Radio Fórmula El próximo año Voy a cumplir 42 años En Radio Fórmula Así es que Me ha dado La oportunidad Después de De pasar Al departamento De grabaciones Y después Sin dejar Mi plaza De grabador Pues he tenido La oportunidad De producir Muchos programas Por ejemplo Con Eduardo Con Gustavo Rentería Llevo Más de 20 años Trabajando con él Primero En Radio Fórmula Y luego En TV Mexiquense Y es un placer Es un tipazo Es el hijo De Don Teodoro Rentería Y además Un gran amigo También desde hace 26 años Colaboro En la producción Del programa De Eduardo Ruiz En Radio Fórmula Y también Produzco un programa Ese señor Es Jaime Una de las mejores voces Que hay Produzco un programa Que se llama Fórmula musical Del recuerdo A propósito De la Del catálogo De oro De la música Que es De las editoras FAM Y Orfeo Son de Don Don Rogerio Azcárraga Que también Falleció El año Pasado Pero Son de la Empresa Pues ahí estoy En esa foto Con Don Ramiro Garza Nada más y nada menos Ahí estamos En una reunión Entonces Desde hace Como 20 años Me invitó Don Guillermo Mejía Llosas Ahí está Me invitó A sus comidas Que él hacía Tradicionalmente Primero con su revista Microfonito Y después Se fue creando El grupo Gente de Radio A partir De ese momento Jorge Castillo Que era un operador También Con más de 50 años Que trabajó En Radio Fórmula Y Guillermo Mejía Llosas Se dedicaban A invitar A la gente Para reunirlos Y reunir gente De todas las estaciones De radio Me incluyeron Y empecé Yo también Pues a invitar Gente A hacer labor Y Memo Mejía Llosas Me fue cada vez Más incluyendo Más en esa Organización Falleció El Chori Y pues ya nos quedamos Nada más Memo y yo Y el año Antepasado Falleció Guillermo Mejía Llosas Y entonces Mis compañeros Y amigos Hermanos Del grupo Gente de Radio Pues llegamos A la conclusión De que no debía De morir Esta Esta Grata Y gran Idea Que tuvo Memo Mejía Llosas Por lo tanto Pues decidió Que Que yo presidiera Ahora El grupo Gente de Radio Todavía cuando estaba Por eso Nos vemos El primer miércoles De cada mes De cada mes En la casa De Coahuila Entregamos A partir del fallecimiento De Guillermo Mejía Llosas Entregamos El reconocimiento Guillermo Mejía Llosas Si Y por otro lado Ya en la casa De Coahuila Cuando Cuando hacíamos ya Nuestras reuniones De gente de radio En algún momento Dado llegó Elías Neira Porque Elías Neira También Tenía sangre De Coahuila También Así es que Se dio cuenta Que estaba Por ahí A un lado Un grupo De pura gente De radio Se unió A nosotros El conocía Muy bien A Guillermo Mejía Llosas Y a muchos De los que estaban Ahí Y entonces Nos invitó A sus reuniones En ese momento Las hacía En un restaurante Que se llamaba Mirabel En Colombia Roma Y ya de ahí Hace como Diez años Pasamos a la A la rambla Y nos fuimos Haciendo Especialmente Elías y yo Muy amigos Porque Teníamos muchas Cosas en común Aunque por la edad No Porque pues Si me llevaba Bastantes años Pero Estudiamos Por ejemplo En la misma escuela Así es que Eso nos hacía Así como En el instituto Luis Vives De refugiados Españoles Él estudió Obviamente En los Cuarentas Cincuenta Yo estudié En los Setentas Así es que Los papás De mis compañeros Algunos habían sido Compañeros De Elías Neira Interesante En el instituto Luis Vives Y nos hicimos Muy amigos Muy amigos Cuando falleció Elías Neira Se hizo Una Una reunión Para poner La placa Donde En el salón Donde se hace De la reunión Llevara A partir De ese Momento El nombre De Elías Neira Y pedí La palabra Y dirigiéndome A los más Cercanos De los que Me di cuenta De Elías Que son El flaco Calderón Juan Manuel Damián Pepe Tineo Que incluso Su compadre También era Y Pablito O'Farril Les sugerí Que siguieran Con Con Esa idea De Añoranzas De Elías Neira Y Ellos cuatro Lo aceptaron De muy buena Manera Pero Pues también Me incluyeron Así es que Así es que En Los dos grupos Tanto En el de Añoranzas Como el de Gente de radio Oye Manolo Ahí yo te quiero Hacer una pregunta Este Nos empezamos A enterar Que el flaco Calderón Va a tener Un poquito De ausencia En Las reuniones Tú sabes A qué se debe Pues Lo que pasa Es que No No es No es Tan sencillo Seguramente Tiene Alguna Otra Actividad Yo Yo Espero Que no sea Por alguna Cuestión De De salud Porque Se ve Muy bien Y además Va con Mucho gusto Se ha Vuelto Un Ícono Ahí Del Grupo Pero Seguramente Es porque Debe tener Alguna Otra Actividad No 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 sé Exactamente Pero sí Sí Me da Tristeza Por otro Lado Por otro lado Pues también Juan Manuel Damián Nos dijo Que va a estar Un tiempo También Un poquito Alejado Porque Él sí Motivos de salud Y esperemos Que se recupere Lo más pronto Que a ti Ayer Ayer No fue Ahí A la 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 Y el Los principales Organizadores Sí Lo nombraron Ahí Pero este Igual Este Y se me hizo Así extraño No verlo Porque siempre Lo veo Ahí Y Y pues Es un Hombre Que también Sabe Un montón De esto De verdad Así como Como tú Este Manolo Que nos Estás Ilustrando Tan privilegiada Que tiene Dice Enrique Benzel Ahora La queja El sábado Mostraron Una tienda De refacciones Para todos Nosotros Y nunca Dieron ¿Dónde Está? Ahí En la casa Coahuila En la casa Coahuila Ahí están Las refacciones Claro Que están Muy cotizadas Están En una Vitrina Y no te las Dejan Usar Dice Ya se acerca Lo del pulque Y la barbaco En Chignahuapan Tío Manolo Sí Si te Si te platiqué Manolo Que yo puse La pulquería Cuando Cuando Ganamos La presidencia Yo puse La primera Pulquería Pero la quise Hacer Como una pulquería Que había En mi pueblo Yo Yo no nací Bien en Chignahuapan Nací en Llano Verde Entonces Este Hice la Hice la ¿Dónde está Llano Verde? Perdón Ah, Llano Verde ¿Figura en Llano Verde? Sí No, no, no Nada más para ubicarme No Está 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 por la hacienda de Tlamajac Adelantito Por eso te pregunto Porque mi abuelita materna También No era de Chignahuapan Era de Cruz Colorada Y creo que Por allá Por allá Es por allá Ese es el camino Que va Del Cerro Pelón Para atrás Por donde se ven Unos arcos Muy bonitos ¿No? Sí Ahí está El Pico del Oro El Pico del Oro Que todavía Lo agarran los escaladores No, está padrísimo Bueno Pues te digo Que ahí en este Hasta se me fue la onda Que Ya Ya Dice Dice Wenzel Me anda persiguiendo El alemán Y a mí ya 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 me atrapó Se me fue Se me fue Ah, bueno Un abrazo Con mucho cariño Enrique Wenzel Yo le tengo un cariño Muy especial También lo conocí En las En las reuniones De Añoranzas De Elías Neira Y Y Y Y hay ciertos personajes Con los que Haces click ¿No? Y uno de ellos Es Enrique Y siempre Él lo sabe Que le tengo un cariño Muy muy especial Dice Enrique Todos vamos a necesitar A necesitar Más de un hueso Que nos enseñaron Sí, pues sí Claro Rogelio Me tocó valores Bacardí Cuando ganó Gilberto Valenzuela Sí, de verdad Que sería ¿Qué se haría Gilberto Valenzuela? Un hombre muy Un hombre muy sencillo Ganó el lote Y se desapareció Ya no lo volvía Gilberto Valenzuela No era el que le decían El charro de transistores Porque era chaparrito Era muy chaparrito Sí Era Así le decían El charro Bueno, porque no hacía Xitos Bacardi Dice Rogelio Sí, el charro de transistores Dice Rogelio Que te recuerda Dice Yo recuerdo a Manolo En Radio Cañón Radio Cañón Yo era operador Empecé como operador Suplente Porque al mismo tiempo Que entré a trabajar Entré a la preparatoria Yo estudié en la prepa Ocho de la UNAM Miguel Lechulza Ya en En Miscoac Y entré como suplente Ya después pasé Al turno De una de la tarde A siete de la noche Y después del temblor Ya en 1985 A finales Como era Nos fuimos a transmitir Un año A las plantas En lo que En lo que se adecuaba Porque se cayó Radioformula En Río de la Norte De Cautema En lo que se adecuaba En las oficinas Y los estudios En privada De Horacio Nos fuimos a transmitir A las plantas Y entonces Empecé A tomar el turno De la mañana De seis de la mañana A doce del día Ya en la segunda etapa De batas, pijamas Y pantuflas Con Eduardo Pasquel También Gran amigo Que también falleció Y Mauricio Hernández Entonces En esas épocas Pues sí Yo estaba muy presente Ahí en Radio Cañón Hasta que Tatiana dijo Que Que tenía que cantar Con ella Y no dejé De trabajar En Radioformula Porque Mi casa Y así lo digo Después de Más de cuarenta años Yo invité a comer A quien era El gerente general De Radioformula Que era el licenciado Eugenio Pasquel Invité a comer A mi delegado sindical A Marcos Olivares Mi jefe Y algunas otras Personajes De ahí De Radio De lo que era Radioformula Los invité a comer A Arroyo Y les dije A Arroyo Y les dije Bueno pues Yo quiero agradecerles Yo tenía diecisiete años Todavía no cumplía Los dieciocho Porque yo empecé A trabajar con Tatiana En mayo El quince de mayo De mil novecientos ochenta y seis Y yo cumplí Los dieciocho años El diez de agosto Así es que Todavía tenía diecisiete años También es del diez de agosto No me diga Que también Del diez de agosto Somos los tres Del diez de agosto Leos 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 Sí, claro Les dije Bueno Tengo este compromiso Yo pensé Que iba a ser Menos absorbente Porque en un principio Yo no iba a ir siempre A cantar con Tatiana Y hacerle coros Porque había otra persona Que lo hacía Y cuando él no podría Hacerlo O no iba a poder hacerlo Iba a ir yo Pero en la segunda O tercera ocasión Que fuimos Que me tocó ir La mamá de Tatiana Me dijo Manolo Pues ya vas a venir Siempre tú Si es que A esta gente Y a mis jefes Y les dije Muchas gracias Por la oportunidad Yo ya llevaba Dos años trabajando Y me dijeron No No te vas De acuerdo Sindicato Y empresa Nada más Hasta donde se pueda Darnos cada Quince días O cada mes Tu itinerario Y siempre vas a tener Un suplente Que Que este Que haga tu turno Y los días Que estás en México Vienes a tu turno Y por eso Tuve esa gran oportunidad Gracias a A Radioformula Mi casa Mi casa Hasta la fecha Dice Enrique Benzel Dice Enrique Benzel Recuerdo Que la famosa frase De 620 620 La música que llegó Para quedarse Fue de nuestro Querido amigo Manolo No No Dice Enrique Benzel No 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 Esa Esa frase De la música Que llegó Para quedarse No No Es mía Ah bueno Pues entonces Te equivocas Ya ves Ya ves Enrique Si te hace falta Un hueso El cerebro Me hace quedar mal Y lo que Se me había olvidado Decirte que Fíjate que yo puse La pulquería ahí En la feria En la feria Y regalábamos El pulque O sea Pruebitas De pulque ¿No? Y metí Un templete Con músicos Adentro de la pulquería ¿No? Y tuve Y tuve La dicha De que Fuimos a invitar A unas personas A Puebla Y venía con ellos Un tenor Y cantó en la pulquería No sabes No sabes La que se armó ¿No? Y vendíamos Por ejemplo Pues casi la mayoría De los días Arriba de 400 litros De pulque Ay caramba Empezamos a las 10 De la mañana Y terminamos A las 7 A las 8 Porque nos decía La policía No porque Les dan demasiado pulque Y luego se alocan Todos aquí Oye Polo ¿Y por qué cambiaste De carrera Si ibas muy bien? Uno tiene que Uno tiene que buscarle De todo ¿No? De todo A mí Fíjate que cuando Organizamos Ese tipo de cosas Metimos Ya sabes Que por ejemplo Los estos Ay ¿Cómo se llaman? Los estos de Terán ¿Cómo se llaman? Los norteños Estos de Terán Los alegres de Terán Los alegres de Terán Y todos estos Tienen No nada más Es un grupo Sino son varios A veces se presentan Unos por acá Y otros por acá Y entonces Yo contraté A esos Y a Y a esta La La banda Dinamita Esta La sonora Dinamita ¿No? Y la verdad Que en toda Y es grande La plazuela De Chinaguapa No cabía Una sola Persona ¿Eh? Lleno Como nunca De eso sí Destrozaron el jardín ¿No? Pero no se Pero no se movía La gente De Porque Les hacen el mero clavo A ver ¿Qué les llevo? Vicente Fernández Fernández Nos cobraba Millones ¿No? Cuando lo tenía Mara ¿Te acuerdas Este Víctor Que lo tenía Mara? Le pregunté Y quería Creo que 6 millones De pesos Dije No ¿Dónde los agarramos? Y entonces Contra todos los norteños Estos Hubieras llevado Los tres huastecos Claro No es tanto Y estos cuates Nos cobran 19 mil pesos Y 19 mil La sonora dinamita Metimos a los dos Ya sabrás Imagínate La gente Estaba ¿No? No lo podía creer En un pueblo Como Chignahuapan Donde todo mundo Es todavía De campo Les tocas Una cancioncita De estas O del Tigres del Norte Y Hasta arriba ¿No? Más De Elías Me lo confirmó De Elías Pero de Elías Sí Enrique Se está refiriendo A que quien decía Esa frase Era Era Elías Sí Elías Ah sí Sí Entonces estábamos Equivocados Ahora sí Ya entendimos Estábamos Equivocados Enrique Pues échate Unas cancioncitas Ya para terminar Ya vamos En el minuto 16 Bueno pues A propósito De De Radiofórmula Y de Telefórmula Julia Palma Hija de Memo Mestellosas Gran cantante De la música mexicana Eh Tuvo un programa En Telefórmula Que se llamaba México Canta Y me permitió Ofrecerle Un tema Para que fuera El El tema Del programa Y durante Los 7 8 años Que duró El programa Este fue El tema Del programa Y es de Un servidor Eh Su versión Original Está grabada Por los 3 Huastecos Julia Palma Con el Acompañamiento De un gran Mariachi El mariachi El mariachi Eh Internacional Puebla Y con los arreglos Del gran amigo Que les Referí hace un rato Javier Macías La virgen La virgen de Guadalupe Nos cobija Con su manto Por eso Se le venera En mis pueblos Con encanto Sus valles Y sus montañas Me alegran El corazón Por eso Con toda El alma Le dedico Mi canción México Canta Guapalco Trova Y ranchero La música Mexicana Orgullo En el mundo Entero México Canta Y lo digo A voz En cuello Que viva Mi tierra Santa No existe País Más bello Orgullo De tradiciones Son el Tequila Y mezcal Y unidas A tus canciones Remedio Pa' todo Mal Las flores De tus jardines Dan a México Alegría Y tus Mujeres Hermosas Son la luz De cada día México Canta Guapalco Trova Y ranchero La música Mexicana Orgullo En el mundo Entero México Canta Y lo digo A voz En cuello Que viva Mi tierra Santa No existe País Más bello México Canta Guau Que bonito Que lindo Que bonito Que bonito Que bonito Que bonito Ahí hay una canción Que se llama El pulque Este A ver Esau Si me estás Escuchando A ver si le consigues Una grabación A tu tío Que se llama El pulque Lo cantaban Las zorritas Las zorritas De allá De chingahuapan Se llama El pulque Estaría muy bueno Que se la pasaras A tu tío Porque le quedaría Es como un guapango Que quedaría Padrísimo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Yo no es una recomendación Que le doy a tu sobrino Ahorita que está por allá Bueno Él vive allá Él vive Él siempre está por allá Esau Su mamá es mi prima Liliana Precisamente Si Pues ahí Ahí estamos Ahí Mi hija vive ahí Por el Osalle Inn Un hotel grande Que puso un amigo Un pariente mío También De Oscar Olvera Puso un hotel Muy bonito Muy grande Que se llama Osalle Inn Cuando quieran caerle Por allá Ya saben Vamos de tu parte Si No, no De mi persona Ah, perdón No hay que ser Pues este Adelante Echanos otra Manolo Pues a ver Vamos a A cantar Otra canción Para variar un poquito El 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 ritmo Voy a Otra canción mía Que Este Este es un danzonete La diferencia De un danzón Y un danzonete Es que el danzón Es pura música Y el danzonete Es en ritmo De danzón Pero cantado Por eso es danzonete Y se llama Mari Río También Lo grabamos Con los tres huastecos En uno De nuestros discos Que se llama Bohemios Está Una versión Muy bonita Con arreglo De Javier Macías Con mariachi Un danzón Con mariachi Danzonete Con mariachi Enamorado Está muy baja Perdón Un poquito De subirle el tono Enamorado Yo te entregué Todo mi cariño Te burlaste No comprendiste Mi corazón Pero la vida Nos va arrastrando Como en un río Ser una presa Es tu destino En cambio El mar Es mi adoración Enamorado Yo reaccionaba Como un niño Desesperado Más Mi paciencia Fue mayor Logré con calma Recapacitar En mi camino Ahora eres brazo De aquel río En cambio El mar Es mi adoración Si un día Regresas Encontrarás Aquí a un amigo Más no Más no pretendas Que en una presa Entregue Mi amor Tú me enseñaste La diferencia Entre el mar Y el río Si en tu conciencia Sientes frío Solo en la playa Existe el calor Pero ser presa Es tu destino Y para el mar Es mi canción Wow Wow Amor Que viva el amor Por supuesto El baile El baile Vende Del danzón No manches Y en la voz Y en la guitarra Esta la bailas Y la cantas Al mismo tiempo Danzonete ¿No? Este es un danzonete Esta es una canción En ritmo De danzonete Es un danzonete Y se llama Ahora entiendo El porqué El maestro Manzanero Le puso voz A aquel danzón Nereidas Al momento De ponerle De ponerle letra Y cantarlo Ya no es un danzón Ya es un danzonete Un danzonete Ah correcto Cuando lo tocan Si no lo cantan Sigue siendo un danzón Pero si lo cantan Ya es un danzonete ¿Qué cosas Acabamos de aprender El día de hoy? Entre paréntesis Esto del danzonete Si Gilberto Campos Excelente programa Con plática Y música Que nos traen recuerdos Claro que nos traen recuerdos Es lo que te digo Dice Enrique Benzel El que reque Con cariño Para el Tories Esperamos que para Cuando estemos juntos Los tres huastecos Vamos a hacerles Un show De los De Carrec Gilberto Campos Felicidades a todos E invitado Un abrazo Gracias Muchas gracias Otro abrazo De regreso Enrique Benzel Hermano Organiza una ida A Texcoco ¿Recuerdas? Si Si como no Lo que pasa es que Muy amigo De nuestro Queridísimo Y bien recordado Elías Neira Era El dueño De un restaurante Muy famoso Ahí en Texcoco El Pica Ajá Hasta arriba De un cerro ¿No? Y Con el Apoyo Siempre De también Otro gran amigo José Adolfo Adolfo Hernández Que acaba de fallecer Por cierto Él tenía Camiones Él Dentro de Los negocios Que tenía Tenía Autobuses De Turismo Y Facilitaba El camión Nos juntábamos Un grupo De Treinta Personas Y nos íbamos Allá Con el Pica A comer Un dominguito La pasábamos Muy 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 Bien Muy bien Se la pasa Uno De maravilla Y la barbacoa Está de primera Y te voy a hacer Un comentario En ese pueblo Nació Mi abuelo Paterno En la purificación La purificación Así es Así es Muy cerquita Por cierto De El pueblito Este Donde todo Es chiquito Donde filmaban Las películas En los 40 Y los 50 Fortín Algo de las flores No Este Ya sí Ahí se me Sí Pero muy cerquita ¿Verdad? Sí Estamos Estaban Luego Luego Molino De las flores Molino ¿No? Molino Molino De las flores Molino De las flores Muy cerquita De la purificación Entonces De la purificación También Viene sangre De nuestro querido Vic Sí Sí Así es En el Vivo Recuerdo De los pueblos Te digo Que un programa De estos De Manolo Pegaría mucho Y a propósito Pues yo Los quiero hacer Famosos A los tres huastecos Ya son muy famosos Vamos a hacerles Vamos a hacerles Unos Unos videos Víctor Para lanzarlos Unos videos Musicales Para los tres huastecos El día que estemos allá A ver si A ver si Pues a ver Te digo Ahora que somos Amigos de la presidenta Que nos dé chance De organizarlo bien Ahí te lo encargo Angélica Claro que sí Por cierto Gran persona No 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 La señora Lilia Cárdenas La señora Lilia Cárdenas Es lindísima Muy amable Muy cordial Cuando falleció Guillermo Mejía Yosas Pues era obvio Que estábamos ahí Porque él era de Coahuila Incluso Memo Llegó a ser vicepresidente De la casa de Coahuila Entonces en el momento En el que no estaba Memo Pues Ya no había manera Pero La La licenciada Cárdenas Nos hizo el favor De De Reiterar Que era nuestra casa Y que Teníamos que seguir Haciendo nuestras reuniones Del grupo Gente de Radio Ahí Por cierto En septiembre Vamos a Entregarle El reconocimiento Guillermo Mejía Yosas A Lilia Cárdenas Ah perfecto Ahí estaremos Ahí estaremos Ahí estaremos Sí 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 Este bueno Pues este Yo les quiero decir Que ya vayanse tomando Su chocolatote Porque esto ya se terminó Tiene Ya me estaba Hablé Hablé Carlos Salarraqui Que qué onda Si Estamos quitando el rating Oye Te mando a saludar Un amigo mío también Marco Fabián Benítez Marco Fabián Exacto Él y yo entramos El mismo año Eventos especiales Y deportivos Y nos despedimos El mismo año Y el mismo día Marco Fabián Benítez Es un servidor En Televisión Mexiquense Él es el El productor De todo La cuestión De los deportes Claro sí Tiene mucho Tiene mucho contacto Con el general Exacto Y tiene un conocimiento Bárbaro Es un Buenazo Ahí en En Televisión Mexiquense Y además de veras Él sabe que lo Lo estimo mucho Dice 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 Enrique Benzel Que repita Tres o cuatro veces Manolo Pues muchas gracias Manolo Gracias Gracias a los A los cuatro Este A los cuatro Oaxacos Ahora estos son los Oaxacos A los otros tres Oaxacos No Gracias a ustedes Les agradezco Mucho Angélica Gilberto Vi Polo Muchas gracias Y Estoy siempre a sus órdenes Y Y es un gusto Para mí Y Agradezco Que me Den la oportunidad De platicar un ratito Te quedé muy mucho Gracias Manolo Tú lo sabes Chicos Despídense por favor Tenemos 30 segundos Muchísimas gracias Por haber estado con nosotros No cabe duda De la gran inspiración Que usted tiene Muchas felicidades A mí me encantó No había tenido el gusto De escucharlo Angélica Gracias Fue iniciadora de Telefórmula También Angélica Eso será Otra ocasión Por eso es Dinosauria Amigos Dinosauros Nos estamos viendo Que Manolo Que gusto Oíste En este otro canal En el lado B De Manolo Este es el lado B De Manolo Gracias Muchas gracias Nos vemos Buenas noches Gracias a todos Cuídense mucho Marco Fabián Gracias a la distinción Víctor y Manuel No al contrario amigo Estamos para servirte Ya lo sabes Esta es tu casa también Tienes que repetir De nueva cuenta Ya con una buena Conexión de wifi Ok Bueno Les agradezco mucho Cuídense por favor Hasta el extremo Y Wrap it up Música Música Gracias por ver el video.